Doctor Pedro Díaz-Jamacho, ¿cuál es el motivo de su presencia aquí en Casa Grande y su ansiedad de comunicarse con las autoridades de la localidad? Vengo acompañado del doctor Freddy Polo, que es el director, un excedente de la parte ejecutiva de la Gerencia Regional de Salud, y el doctor Alcides Aurora, excedente de la Institucional de Salud Ambiental. Hemos venido a visitar al señor alcalde, preocupado por la presencia de un brote epidémico en la localidad de Santa Clara, en el sitio de Casa Grande, de peste urbónica, que afortunadamente ha sido detectado por la Gerencia Regional de Salud. Ya se está interviniendo desde el día de ayer, ¿no? Un equipo de Trujillo se está trasladando acá a la ciudad de Casa Grande, específicamente a Santa Clara. En este momento estamos viéndonos al Centro de Salud de Casa Grande para coordinar con el personal de salud y abordar en forma conjunta, no solamente como Gerencia Regional de Salud, sino también como municipalidad, el apoyo para controlar este brote epidémico, que lamentablemente se ha producido en la localidad de Santa Clara. La hipótesis es que el movimiento migratorio de personas de Casamarca, ¿no? A esta zona probablemente se ha producido la transmisión de la ingeniería. Mírenos, ¿algún otro agente vector que haya podido originar este brote ha sido detectado? Acá lo dijo el doctor Freddy Polo. Bueno, sí, nosotros estamos investigando, estamos haciendo recién las investigaciones preliminares, no podemos por el momento adelantar algo al respecto, pero sí estamos sobre todo haciendo las actividades de control, estamos haciendo la investigación de casos, la identificación de los mismos, el tratamiento correspondiente, y después nosotros vamos a intervenir todo lo que es el control vectorial respectivo para poder hacer el control, en este caso, de este foco. ¿Cuántas personas han sido detectadas aproximadamente con este brote? Bueno, inicialmente nosotros tenemos el reporte de cinco casos que han sido reportados y están siendo tratados en la ciudad de Cajamarca, como son personas que llegan acá, los llamados golondrinos, vienen, trabajan y nuevamente regresan a su lugar. Entonces ellos han venido acá, probablemente estamos haciendo la investigación donde ha sido el foco de infección, en este caso que se han infectado, y han regresado a Cajamarca y están siendo tratados en el hospital de Cajamarca. Nosotros sí tenemos identificado un caso acá, que nosotros lo estamos manejando, está respondiendo bien al tratamiento, y estamos en el proceso de recolección, de identificación de más casos probables que se puedan presentar y estaremos informando a la colectividad. La idea acá fundamental es, sobre todo, las medidas de prevención, y eso es algo que nosotros tenemos que inculcar. La idea es estar vigilando a nivel de la comunidad, sobre todo la presencia de algunos episodios, que son la presencia de muerte de roedores, de ratas, o muerte de cuyes, que puedan estar presentando. Si es que hay la presencia de eso, por favor notificar a la autoridad de salud pública correspondiente, acá en Casa Grande, o en cualquier establecimiento de salud, para nosotros hacer las medidas de control respectivas. Lo que no se quiere en este momento es que la comunidad empiece a alarmarse y empiece a hacer una campaña de ratización. Es algo que no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si la rata muere, las pulgas salen y la transmisión es por ahí. Entonces, lo que queremos en este momento es que nosotros, frente a un probable que ustedes vean gran cantidad de roedores que han muerto, nos notifiquen para nosotros hacer las respectivas medidas de control. Y eso es lo fundamental. Que se abstengan las personas, en todo caso, de hacer con sus propias manos esta derratización. Así es. La idea es eso. No es recomendable hacer derratización. Acá lo recomendable es, sobre todo, las medidas de prevención, higiene, lo que comentábamos justamente con el Dr. Pedro Díaz Camacho, es higiene, es lo básico acá, ¿no? Bañarse, hacer la higiene de la casa, reordenar el medio ambiente, hay que evitar que tener residuos donde los roedores se pueden nutrir o alimentar. Entonces, hay que hacer un reordenamiento, en este caso, de nuestra vivienda, nuestra casa, nuestra ciudad. Y eso es algo que nosotros queremos que, sobre todo, la comunidad de Casa Grande y toda la comunidad de ASCOPE nos ayuden y colaboren para estas medidas de control que estamos desarrollando.